¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfreli! Este video es solamente una recopilación de todos los análisis que hicimos de los capítulos que conforman The Battle for Mewni, para aquellas personas que quieran ver el análisis de la película completa. Si te gusta este compilatorio, dínoslo en los comentarios, para que también lo hagamos con futuros eventos de las series que analizamos. Sin nada más que decir, ¡disfrútenlo! Al analizar las promos, nosotros especulábamos que The Battle for Mewni comenzaba justo después del final de la segunda temporada. Debido a que todavía seguían las decoraciones de la fiesta. Sin embargo, parece que en realidad ya pasaron algunos días, pues Angie dice que ya es momento de recoger esas decoraciones, pero Marco no la ha hecho debido a que quiere que todo quede igual por si Star regresa. Parece que Angie sabe jugar golf, pues le pide a Rafael que le dé su Nine Iron, que en español se refiere al palo de golf de hierro del número 9, dando a entender que sabe sobre golf. A pesar de que Star abandonó la tierra, los días siguen teniendo los perritos láser, esto significa que no toda la magia de Star desapareció cuando se fue en Star Crush, simplemente ella se llevó todas sus pertenencias, las cuales llevaba en su carroza. Por esta razón, los otros cambios que hizo Star con su magia deben de seguir en pie, como por ejemplo, haber transformado a la señorita Skullnik en un troll. Para animar a Marco, Angie le propone comer del cereal Sugar Seeds, a lo que Marco responde que son los favoritos de Star. De hecho, esto ya lo habíamos visto antes. Al inicio del capítulo Crystal Clear, Star se levanta en la noche para comer un poco de este cereal. Además, más adelante en el capítulo Marco and the King, Marco viaja a Muni para darle este mismo cereal como excusa para reencontrarse con Star. En el análisis de la promo 3, explicamos que esta escena pudo haber estado editada, ya que anteriormente Disney ha modificado en materia del capítulo para sus promos. Ahora que ya vimos el episodio, nos damos cuenta de que en realidad sí lo editaron, aunque no fue un gran cambio, ya que en ambas versiones Star está viendo a Marco devastado. Lo único que cambia es la toma que está viendo. Para los que les sorprenda cómo es posible que Star tiene la sudadera roja de Marco, al mismo tiempo que Marco tiene una sudadera roja puesta, es porque en el capítulo Matchmaker, Marco reveló que tiene una docena de ellas. Vemos que la falla mágica se ha vuelto más fuerte que nunca, incluso afectando la magia de Muni y del universo en general. Sin embargo, en los siguientes capítulos, la falla mágica no parece afectar a la magia verde de la varita de Ludo ni la de Star, pero esto es algo de lo que hablaremos en el análisis del capítulo Toffee. Vemos que los cuerpos del comité de magia están en Stasis. El vacío en sus ojos y la forma en la que flotan es muy similar a como lo hacía Glossaric en el capítulo Page-Turner. Esto nos podría decir que los cuerpos de los miembros del comité de magia están vacíos y no muertos, y por lo tanto su conciencia se encuentra en algún otro plano. Sin embargo, nosotros no creemos que este sea el caso. Nosotros creemos que el comité de magia sí murió en la pelea contra Toffee. Esto lo decimos porque más adelante, Mun dice que van a revivir al comité de magia si los meten en las cápsulas del santuario de Glossaric. Nuestra teoría es que cuando la conciencia de un ser mágico, como los del comité de magia, abandona su cuerpo, este cuerpo queda en un estado de Stasis. Hasta el momento hemos visto dos formas en la que la conciencia puede abandonar un cuerpo. La primera forma la vimos en Page-Turner, donde la conciencia viaja a otra dimensión y deja el cuerpo en Stasis, como lo vimos con Glossaric. Y probablemente, el cuerpo de los demás miembros e incluso el demon también se encontraban en este estado. La segunda forma fue en Star Crush, donde el comité fue asesinado por Toffee y por lo tanto ya no tenían conciencia. Por otro lado, además de usar la palabra revivir, Mun también dice que en el santuario de Glossaric podrá rejuvenecer al comité de magia. En el libro Star and Marcos Guide to Mastering Every Dimension, Glossaric comenta que él creó a todo el comité de magia para delegarles funciones específicas a cada uno. Según el libro, Omnitraxus Prime, Legmet y Glossaric fueron los originales miembros del comité de magia y Hecapu, Rombulus y la reina en turno de Muni llegaron después. El libro implica que Omnitraxus es el más viejo de todos, pues Glossaric casi ni recuerda cuando lo creó. Toda esta información nos indica que el comité de magia es bastante viejo, probablemente operando desde hace miles de años. Es muy probable que rejuvenecían en el santuario de Glossaric para mantenerse vivos todo ese tiempo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando un miembro del comité de magia muere? Pues probablemente esta es la función de Legmet, la de curar al comité. Si es verdad nuestra teoría de que en el capítulo Star Crush Toffee mató a los miembros del comité, esto significa que Legmet tiene el poder de revivirlos a costa de un poco de su tiempo de vida, siempre y cuando sus cuerpos se encuentren en estasis. Esto significaría que Legmet ha estado curando al comité muchísimas veces, pues actualmente ya se encontraba bastante viejo. Quizás Legmet iba a rejuvenecerse al santuario de Glossaric para así poder pasar esa juventud a los miembros del comité cuando sea necesario. Otra forma de poder revivir al comité de magia sería rejuveneciéndolos en el santuario de Glossaric, ya que rejuvenecer un cuerpo muerto es prácticamente regresarlo a un estado anterior, que sería la vida. Si todo esto es verdad, significa que Toffee mató a Moon en Star Crush, pero Legmet la pudo revivir. Sin embargo, si Legmet es capaz de revivir a las reinas Butterfly, ¿por qué no revivió a la madre de Moon y la de Eclipsa? Lo más probable es que ellas fueron asesinadas de otra forma, seguramente dañando su cuerpo de tal forma que fuera imposible para Legmet que las pudiera revivir. Vemos que las ratas de Ludo fueron enviadas para buscar a Star y Moon. A juzgar por el hecho de que se encontraban buscando en el Bosque de la Muerte Segura, de que desamarraron los cuerpos del comité de magia y que en el capítulo Polo Defender se encuentran buscando en el lago en donde está el santuario de Glossaric, nosotros creemos que ellas fueron enviadas por Toffee y que él sabe sobre la existencia de este santuario y la posibilidad de que aquel lugar es en donde puedan ser revividos los miembros del comité. El santuario de Glossaric debió de haber sido construido después de la creación de Rombulus, pues en todas las representaciones de Glossaric de este lugar, él tiene la joya en la cabeza que Rombulus mencionó que le regaló en el capítulo Crystal Clear. En el techo de la entrada vemos a figuras humanoides venerando a Glossaric. Seguramente estos representan a los miembros, pues al parecer Glossaric solo le servía a ellos antes de ser capturado por Ludo. El que veamos a miembros venerando a Glossaric explicaría por qué el pueblo de Mewni se preocupó y enojó bastante cuando Ruberius les mencionó que Glossaric fue capturado. Vemos que la fuente del santuario tiene cinco canales y probablemente un sexto por detrás que no podemos ver. Esto significa que hay un canal para cada miembro del comité. Además, vemos que sale una baba negra, a lo que Moon comenta que está peor de lo que imaginó. Esto nos da a entender que la razón por la cual la fuente se encuentra de esta forma es debido al fallo mágico, que también ha afectado las propiedades de rejuvenecimiento de la fuente. Vemos que los miembros tienen una gran cantidad de productos hechos de maíz. Incluso tienen agua de maíz. Moon le dice a Star que el ecmed está muerto y el hecho de que no haya puesto sus restos en la fuente nos puede indicar que no lo pueden revivir de esta forma. Tal vez encontrarán otra forma diferente para revivirlo. O quizás su última participación fue en el capítulo Star Crushed y Moon solamente recogió sus cenizas para hacerle un funeral apropiado. Moon nos revela que la varita de Star y Toffee están conectadas. Aunque esto ya se sospechaba desde hace tiempo, nos explica tres cosas. La primera es porque la varita de Star funcionaba mal como lo solía hacer la de Ludo. La segunda es cómo fue que Toffee sabía que Star había leído y usado magia del capítulo de Eclipsa, pues él le dijo esto a Ludo en el capítulo de Hardway. Y la tercera es cómo Toffee supo que Star tenía su dedo, como se lo mencionó a Moon en el capítulo Star Crushed. El libro Star and Marco's Guide to Master in Every Dimension está escrito desde el punto de vista de Star, Marco y Ponyhead. Y por lo que menciona Star acerca de Eclipsa, parece que nadie le ha hablado sobre ella. Por lo tanto, esta es la primera vez que Moon le habla a Star sobre Eclipsa. Es algo confuso que Star sepa que Eclipsa había muerto hace cientos de años, pues se supone que lo único que sabía sobre ella era su cuadro e inscripción vistos en el capítulo Into the One. Y en la inscripción no se especifica durante qué año reinaron. La única explicación que nos imaginamos es que ella supo hace cuántos años vivió Eclipsa porque lo leyó en su capítulo. Quizás las reinas registren el año en el que se encuentran al escribir sus hechizos en el libro, pero no tenemos argumentos que fundamenten esto. Vemos que a las afueras de Mewni, en donde los monstruos se encuentran establecidos, hay muchos cráneos humanoides. Es probable que se trate de restos de guerreros mi-humanos, pues recordemos que ellos peleaban contra los monstruos desde el inicio de la historia de Mewni. Moon tiene algunos juguetes en su cuarto, como una muñeca princesa, un unicornio y una reproducción a escala del castillo de Mewni. Nos muestran por primera vez a la madre de Moon. Vemos que las marcas de sus mejillas son unas mariposas, su piel es morena, así que probablemente Moon heredó su test clara de parte de su padre. También vemos que usa un peinado muy parecido al que Moon también usa. Este peinado no parece ser obligatorio para todas las reinas, pues en los cuadros que vimos en Into the One, ninguna reina lo tiene, así que probablemente Moon se peina así en honor a su madre. También vamos a aprovechar para decir que aquellas imágenes y cuadros donde según aparecen todas las reinas de Mewni, es completamente falso y por eso no las consideramos en nuestros análisis. Estas simplemente son imágenes hechas por un fan que muchas personas lo llegaron a considerar oficial. El chico que aparece en el cuarto de Moon es el Conde Mildrew. Él ya había sido mencionado por primera vez en el capítulo Game of Flags por la tía Theria, donde le dijo a Moon que seguía soltero por si le interesaba. En aquel capítulo, la tía se refiere a él como Lord Mildrew. Sin embargo, en este flashback, él tiene el título de Conde. En la Edad Media, el rey reconocía y premiaba a ciertas personas por su rendimiento en las batallas y otros logros, nombrándolos como Condes, el cual es un título de baja jerarquía a comparación de otros. Por otro lado, un Lord ya es una persona con poder y autoridad. A juzgar por el cuerpo robusto del Conde Mildrew, es probable que él haya participado anteriormente en batallas contra monstruos, así obtuvo su título de Conde. Y posteriormente, tuvo más logros, lo que lo hizo ascender a Lord. En este punto de la historia, la madre de Moon ya había muerto a manos de Toffee y Moon se había convertido en reina. Esto significa que este capítulo sucedió después de los eventos vistos en el cómic número 2 de la miniserie Deep Troubles. En aquel cómic, Star y Marco viajaban al pasado en donde ven a Moon y River de jóvenes. En ese momento, Moon era una princesa y no estaba involucrada con la guerra que sucedía a las afueras de Munich, pues llevaba una vida bastante pacífica. Sin embargo, unos monstruos de lodos intentaron matarla para tomar control de Meunie, algo que tiene sentido, debido a que ahora sabemos que en aquel momento Meunie se encontraba en guerra con los monstruos. Como especulamos en el análisis del tercer promo, la Mina que vimos se trataba de un flashback. Es interesante que Mina no haya envejecido para nada desde la pelea contra Toffee, así que es posible que Mina es longeva o ella también se mantenga joven gracias al santuario de Glossaric, algo que es comprensible ya que sabemos que ella es la guerrera más importante de Meunie. Sin embargo, a pesar de ser tan importante y haberla visto discutiendo con el comité y la reina sobre el tratado de paz, nosotros no creemos que Mina formaba parte o forme actualmente parte del comité de magia, pues ella no fue creada por Glossaric a diferencia del resto de los miembros del comité. Si en realidad formó parte del comité, hubiéramos visto a su sustituta en el capítulo Page-Turner, así como cada reina es sustituida por su hija. Vemos que el monstruo encadenado tiene una corona de madera sugiriendo que es el rey de los monstruos. Según lo que nos cuenta, él y la madre de Meun estaban a punto de firmar un acuerdo de paz. Este documento es el acuerdo mi mano monstruo que gracias a la guía de Star y Marco y este capítulo, podemos deducir que lo firmó Moon después de su enfrentamiento contra Toffee. En el fondo, vemos un cuadro del castillo de Meuny y a sus afueras podemos ver el domo que rodea el campo de maíz, dando a entender que este domo fue creado antes de que Moon fuera reina. Probablemente, este campo de fuerza lo creó la madre de Moon ya que vemos que sus marcas en las mejillas son unas mariposas y en el capítulo On the Job vimos que cuando se golpea el campo, aparecen las marcas de unas mariposas en el domo. El rey de los monstruos nos revela que Toffee era uno de sus generales y se rebeló llevándose la mitad de su ejército, lo cual nos indica que Toffee no estaba a favor de la paz que buscaba el rey y por esta razón lo traicionó. Parece que su único objetivo era matar a la familia de las Butterfly sin importar cómo lo lograra. Vemos a un joven river en Muni. Según el libro Star and Marcus Guide to Master in Every Dimension, los padres de Star se conocieron en el campo de batalla en donde se tuvo que invocar el clan Johansen para ayudar a la guarda mi humana a contrarrestar un gran ataque de monstruos. Esta es una de las batallas más históricas de Muni porque el castillo Butterfly casi fue tomado por los monstruos. Gracias a este capítulo sabemos que esta batalla tuvo que suceder mientras la madre de Moon se encontraba gobernando. De hecho, es muy posible que en esta gran batalla es donde Toffee mató a la reina y por eso estuvieron a punto de tomar miuni. Pero gracias a la ayuda de los Johansen pudieron ganarle un poco de tiempo a los miumanos. Es probable que River tenga una vestimenta tan formal debido a que en esa guerra estaba aliado con los Butterfly pues sabemos que la vestimenta de los Johansen es muy diferente a la que River usa en ese momento. Glossaric se encuentra llorando por la pérdida de la madre de Moon y nos dice que en verdad le agradaba. Parece que hay reinas Butterfly que a Glossaric no le cayeron bien. De hecho, nosotros especulamos que Skywan y Eclipsa fueron otras de las reinas que Glossaric apreciaba. A Skywan la estima por haber sido de sus mejores estudiantes ya que ella escribió un capítulo muy detallado en el libro y Glossaric la usa como un gran ejemplo en el libro Star and Mark's Guide to Mastering Every Dimension. Por otro lado, parece estimar a Eclipsa ya que Glossaric apreció que lo dejara entrenar a su hija a su manera. El hecho de que Glossaric sinceramente le haya dolido la pérdida de la madre de Moon parece indicar que no es tan neutral como imaginábamos. Esto se refuerza más adelante en el capítulo Toffee donde Glossaric se disculpa con Star por haberla hecho creer que la traicionó. Glossaric nos confirma que la mamá de Moon tiene un capítulo en el libro. Aún no sabemos si es obligatorio para todas las princesas el escribir un capítulo en el libro de hechizos, pero es probable que Moon también tenga en su propio capítulo. Lo que sí sabemos es que Star ya ha escrito varios hechizos en su propio libro, aunque no sabemos si va a escribirlos en el libro de hechizos pues este fue destruido en el capítulo Book Begun. Parece mucha coincidencia que cuando Glossaric se fue el libro se quedara abierto en el capítulo de Eclipsa. Recordemos que las acciones de Glossaric siempre desencadenan una serie de eventos que él ha estado planeando desde el inicio, por lo que es posible que por alguna razón desconocida Glossaric dejó el libro abierto intencionalmente en el capítulo de Eclipsa para que Moon hiciera un trato con ella. Al parecer Moon ya sabía que Eclipsa se encontraba cristalizada en la dimensión de Rombulus. Esto lo decimos porque solamente vio el candado del capítulo de Eclipsa pero nunca vimos que le pidiera a Glossaric que lo abriera y mucho menos la vimos que leyera su capítulo prohibido. Al parecer en aquel entonces Moon sabía más sobre su pasado y otras Butterfly que Star actualmente. Interesantemente vemos Eclipsa cristalizada en un lugar diferente a donde la podemos ver en el capítulo Crystal Clear y en el opening de la tercera temporada. Nosotros creemos que estos cambios simplemente se deben a decisiones estéticas del show ya que hasta el momento estos cambios no han afectado en la historia como tal. Parece que Eclipsa fue cristalizada mientras ella se encontraba enojada y probablemente excavando profundo pues da la impresión de que estuviera levitando por la posición de sus manos y pies y los dobleces de su falda. Esto nos podría indicar que ella estaba luchando contra Rombulus para no ser cristalizada. Lo que no sabemos es por qué Rombulus la cristalizó pero debido a la preocupación que él mostró cuando Moon le pidió descongelarla y la manera en la que salió corriendo cuando la descongeló parece indicar que Eclipsa es peligrosa. Sin embargo esto se contradice un poco cuando más adelante conocemos su personalidad ya que parece ser que Eclipsa no es tan mala como la mayoría piensa pero hasta el momento no hay manera de saber por qué ella fue cristalizada. En la moneda que usa Moon para comprar la golosina se puede ver la cara de su madre pues tienen el mismo peinado y en los costados se pueden ver un par de mariposas que corresponden con las marcas de sus mejillas. De hecho en el capítulo Camping Trip cuando River saca monedas miemanas podemos ver en ellas la cara de Moon. Esto significa que cuando Star se convierta en reina su rostro también estará en las monedas. Eclipsa tranquilízate no eres tú cuando te acaban de descongelar mejor comete un Snooker. Vemos que Eclipsa tiene las manos de color negro y morado y más adelante cuando Moon hace su hechizo sus manos comienzan a tomar esos colores pero no cubren toda su mano y antebrazo. Debido a que estas marcas empiezan a extenderse más cuando Moon trata de volver a hacer el hechizo en el capítulo Toffee es probable que Eclipsa las tenga tan marcadas debido a que ella usó este hechizo muchas veces. Pero de ser esto cierto entonces ¿contra qué seres inmortales luchaba Eclipsa? Los únicos seres inmortales que conocemos son las lagartijas de Septarsis Rasticor y Toffee. Nosotros creemos que por alguna razón que todavía no se ha explicado Toffee y los septarianos tienen una gran rivalidad con los Butterfly al menos desde la generación de Eclipsa. De hecho en las sombreras que usa Toffee vemos dos cráneos que representan a Moon y Eclipsa debido a las marcas en sus mejillas. Es posible que él lleva estos cráneos porque son las únicas Butterfly que se encontraban con vida en aquel momento Moon y Eclipsa. Seguramente el objetivo de Toffee era acabar con todo el linaje de los Butterfly y si Moon no hubiera hecho aquel hechizo es probable que Toffee lo hubiera asesinado en aquel lugar. Según Moon Eclipsa ha estado encerrada aproximadamente desde hace 300 años. En la vida real se llega a dar un promedio de 3 a 4 generaciones a lo largo de 100 años. Recordemos que Glossary ubicaba a Eclipsa en la 12a generación si consideramos que Star es la primera generación. Sin embargo contradictoriamente en la guía de Star y Marco para dominar cualquier dimensión estar ubicaba Eclipsa en la séptima generación. Te invitamos a ver nuestro video Las reinas de Muni en donde explicamos todo esto de las generaciones de Eclipsa con mayor claridad. Con toda esta información si consideramos que hubo 4 generaciones de reinas en cada 100 años esto significa que en 300 años habría 12 generaciones coincidiendo perfectamente con lo que decía Glossary y por lo tanto la versión del libro está errónea. Además si es cierto que en cada 100 años ha habido 4 generaciones de reinas esto significaría que Selena la tímida vivió aproximadamente hace unos 125 años ya que ella se encuentra en la quinta generación. Y por último ahora que sabemos que cada 100 años hay un promedio de 4 generaciones de reinas se puede inferir que los humanos envejecen al mismo ritmo que los humanos de la tierra. Eclipsa menciona que también perdió a su madre cuando tenía casi la misma edad de Moon en ese entonces. Lo más seguro es que su madre haya muerto de manera repentina por un accidente o siendo asesinada. Si nuestra teoría sobre la rivalidad entre los butterfly y septarianos es correcta entonces tiene sentido que la madre de Eclipsa haya sido asesinada a manos de ellos. Puede ser que a raíz de esto Eclipsa creó el hechizo para poder matar a seres inmortales. Por lo tanto Eclipsa no odiaría a todos los monstruos solamente a los septarianos por haber matado a su madre. Nosotros creemos que Eclipsa mostró cierto afecto hacia los monstruos desde muy pequeña ya que en la inscripción se dice que ella fue obligada a casarse con un mi humano. Esto significa que la madre de Eclipsa al notar que su pequeña hija mostraba mucho cariño hacia los monstruos arregló su matrimonio para asegurarse que se casara con un mi humano cuando tuviera la edad suficiente. Por esta razón después de haber fallecido su madre Eclipsa tomaría el reino de Meuny pero aunque sea la reina de todos modos ella sería obligada a casarse con uno de ellos. Eclipsa menciona que para poder realizar el hechizo se debe de hacer un contrato mágico. Sabemos que Meun hizo el contrato con ella pero entonces ¿con quién hizo el contrato Eclipsa cuando usaba ese hechizo? Nosotros creemos que el contrato te permite acceder al poder mágico de la otra reina. Este hechizo es tan poderoso que ninguna otra reina puede utilizarlo por sí sola. Recordemos que Eclipsa y Star son las reinas más poderosas de las Butterfly. Esto explicaría por qué Eclipsa fue capaz de crear este hechizo y hacerlo tantas veces sin la necesidad de haber hecho contrato con alguien. Por esta razón para que las reinas no tan poderosas puedan también usar este hechizo necesitan hacer un contrato con una reina que tenga el suficiente poder para hacerlo. Esto explicaría por qué cuando Meun lanza el hechizo contra Toffee las marcas de Eclipsa se iluminan ya que en aquel momento Meun accedió al poder de Eclipsa. Si esta teoría es verdad significa que Star es capaz de hacer este hechizo sin la necesidad de hacer un contrato pues ella tiene el mismo nivel de poder que Eclipsa e incluso puede que sea más poderosa. En la mesa podemos ver un dibujo de un septariano muy probablemente se trate de Toffee. Vemos que Meun va hacia los monstruos junto con su mascota Lil Chauncey a quien conocimos en el capítulo Into the Wand. En aquel capítulo Star mencionó que Lil Chauncey había muerto en batalla y debido a que él llevaba en su cuerpo las mismas flechas que tiene en el cuadro de Moon nosotros creíamos que Lil Chauncey murió en esa batalla contra Toffee. Sin embargo en este capítulo nos damos cuenta de que el cuadro no fue muy fiel a lo que sucedió en realidad ya que en ese momento Toffee no batalló contra Moon y Lil Chauncey no llevaba esas flechas. Nosotros creemos que Lil Chauncey murió en una batalla posterior cuando Moon fue a cazar al resto del ejército de Toffee. Vemos a Rasticore en el ejército de Toffee algo que no nos sorprende pues él también aparece en el cuadro de Moon lo que sí nos sorprende es verlo con sus dos ojos y sus dos brazos. De hecho hasta hace una demostración de sus habilidades regenerativas cuando se corta su brazo izquierdo y lo regenera con mucha facilidad al igual que lo hizo Toffee en Strum de Castle. Lo que es desconcertante es que actualmente Rasticore tiene una prótesis en ese mismo brazo izquierdo. Al final del capítulo Moon dice que ella se encargará de cazar al ejército de Toffee y dejarlo sin país ni líder. Por esta razón es muy probable que Moon haya usado el mismo hechizo oscuro de Eclipsa en Rasticore quitándole su brazo y tal vez hasta su ojo izquierdo. Al cazar a los monstruos Moon también acocionaría que Rasticore terminara encontrándose con Heinus ya que parece ser que ella lo acogió y lo curó debido a que sus prótesis son muy parecidas a las que usan los caballos y el cancerbero del reformatorio de Santa Olga y como agradecimiento Rasticore sería leal a Heinus. Expectativa Realidad En la primer promo de la batalla por Mewni nos habían mostrado parte del hechizo oscuro pero después de este capítulo podemos escucharlo completo. En español dice Llamo la oscuridad hacia mí desde las profundidades de la tierra y el mar de los antiguos males no despertados rompe aquel que no se puede romper a la noche oscura doy mi alma y destrozo mi corazón al carbón encendido para convocar un poder mortal para ver a mi odiado enemigo devorado. Vemos que después de que Moon le dispara a Toffee su dedo desaparece. Seguramente este fue el momento en el que el dedo de Toffee entró en la varita. Si es cierto que han usado este hechizo con otros septarianos entonces en teoría el brazo de Rasticore también debería de estar adentro de la varita. De hecho es probable que Eclipsa también haya matado a otros septarianos con este hechizo y como ella disparaba al corazón es probable que esos corazones también estén dentro de la varita. Podemos ver que las mascotas de Ludo pudieron regresar desde la tierra hasta Muni. De hecho los vemos con una playera y una bolsa con comida de Britastacos pues ese fue el lugar que los mandó Hecapu en Star Crush. Lo más probable es que regresaron de vuelta a Muni por un portal formado de manera natural. Algo parecido fue lo que vimos en Ludo in the Wild en donde Ludo regresó a Muni por un portal en el espacio. Vemos que Ludo se encuentra durmiendo arriba de un pilar roto sin tener las penas atrapadas en el cristal de Rombulus. Lo más probable es que después de que se fue Moon Toffee mandó a las ratas a buscarla como vimos en el capítulo Return to Muni. Luego se quitó el cristal de Rombulus y regresó al control del cuerpo a Ludo. Al parecer, Ludo se durmió inmediatamente después de eso pues él despierta hasta la mañana siguiente. Probablemente la batalla que tuvo con Moon causó que su cuerpo se cansara aunque él no haya estado consciente. Cuando hacen una toma panorámica al templo de los monstruos en la esquina podemos ver a Mina que asoma su cabeza desde el interior de una estatua. Recordemos que según lo inferido en el intro de esta temporada la mayoría de los capítulos se van a llevar a cabo en Muni y Mina seguirá apareciendo. Lo más probable es que después del capítulo Toffee Star y Marco tendrán muchas más aventuras en Muni y en algún punto se reencontrarán con Mina que actualmente ya se encuentra en la dimensión de Muni. No sabemos cómo es que Mina llegó allá. Quizá ella tiene sus propias tijeras dimensionales o tal vez tiene el poder de la teletransportación ya que en el capítulo Starstruck ella se metió al basurero y misteriosamente llegó a otra dimensión. Tampoco sabemos por qué Mina se encontraba en el templo de monstruos ni qué tanto tiempo llevaba en aquel lugar. Tal vez ella estuvo presente durante la pelea del comité de magia contra Toffee observándolo todo desde el fondo aunque sería muy raro que no haya ayuda a ayudarlos. También es posible que ella se encontraba en las cercanías del templo cuando de repente a lo lejos vio la explosión que hizo Muni lo que llamó su atención e hizo que se acercara al templo a investigar. Glossary le dice a Ludo que él lo mandó a esconderse. Esto significa que Toffee le pidió esto justo después del final del capítulo de Hardway pues esa fue la última vez que vimos a Glossary. También vemos que junto a él está el libro de los hechizos y vemos que sus hojas siguen teniendo los hechizos escritos así que podemos deducir que el libro vacío que encontró Legmet en el capítulo Star Crush era uno falso que seguramente Toffee creó para despistar al comité de magia. Ahora sabemos que desde de Hardway hasta este capítulo Glossary se mantuvo escondido en lo que parece que fue una habitación del templo de monstruos pues vemos que atrás de él hay un pedazo de pared. Por eso en Star Crush Ludo piensa que Glossary se fue pues él estaba inconsciente cuando Toffee ordenó a Glossary a esconderse. Glossary menciona que Ludo no puede escribir en el libro de hechizos ya que solamente el dueño del libro puede hacerlo. Esto significa que desde el momento en que Ludo fue poseído por primera vez Glossary descubrió que el verdadero dueño de la varita y el libro era Toffee. Toffee es el dueño legítimo de la varita ya que él se encuentra dentro de ella y es él quien realmente la controla. Cuando Ludo va a usar levitato con el libro Glossary le advierte que no lo haga y cuando lo hace el libro le lanza un gran disparo a Ludo el cual lo avienta por los aires. Probablemente este sea una especie de mecanismo de defensa que tiene el libro para protegerse y que no sea afectado por ningún hechizo pero al parecer no puede defenderse del fuego. Vemos que Ludo llega a una playa en donde hay sirenas, tritones y sirenas invertidas. No creemos que haya salido de Mewni pues no atravesó ningún portal así que probablemente llegó a las afueras de Waterfolk Kingdom. Según la guía de Star y Marco este reino abarca todos los ríos, lagos y océanos afuera del castillo Butterfly. Parece que Ludo ya había estado ahí antes pues llama a las sirenas por su nombre. En uno de los escenarios que aparecen cuando Ludo va de regreso al Templo de los Monstruos vemos los esqueletos de un par de peces y el de una sirena por lo que se puede deducir que en aquel lugar solía haber agua pero por alguna razón se secó y se desertificó. Podemos ver que la sirena del fondo tiene el cabello rojo ¿será una referencia a Ariel? Ludo atraviesa un lugar con muchos desagües de agua sucia y montañas de basura en el fondo. Es muy seguro que este lugar se trate de Garbage Beach que como nos indica el mapa de Muni es una playa hecha de basura que se encuentra muy cerca de Waterfolk. En otro de los escenarios vemos un lugar con nieve y pinos muy parecido al lugar en donde estuvo Ludo durante el capítulo Ludo in the Wild. Parece que en Muni es común encontrar híbridos de animales terrestres. Ya habíamos conocido antes a los cerdos cabra y en este capítulo vemos ovejas vaca aunque también hay animales normales como los ciervos que se ven unos segundos antes. Cuando Ludo lanza el libro al fuego y este se abre vemos que Glossaric sale a través de las hojas. Esto puede significar que cuando Glossaric está adentro del libro él accede a otra dimensión ya que se escucha el mismo sonido que suena cuando los personajes atraviesan portales. Aunque también puede ser que Glossaric quedó debajo de todas las hojas y simplemente las atravesó. Toffee comenta que él nunca planeó destruir el libro de hechizos lo cual explica por qué simplemente lo escondió desde un principio en lugar de quemarlo. El que haya sido quemado fue crédito de Ludo. Sin embargo esto fue beneficioso para Toffee ya que ahora que Glossaric y el libro han sido quemados él puede volver a manipular a Ludo para atacar el castillo Butterfly ya que desde el inicio del capítulo Toffee le pide a Ludo que vayan para allá pero Ludo no le hace caso porque estaba ansioso por escribir su propio capítulo en el libro de hechizos. Al final Glossaric menciona que él vio que esto podría suceder pero que le sorprende que llegó a pasar. A lo largo de los capítulos la serie pareciera indicar que Glossaric es capaz de ver el futuro y predecir ciertos eventos. Sin embargo no creemos que él tenga esta habilidad. Esto lo decimos porque en el capítulo Page-Turner Glossaric tenía planeado mostrarles solo un vistazo del capítulo de Eclipse a Star. Sin embargo él no pudo predecir que el comité de magia lo llamaría lo que resultaría en dejar a Star con el capítulo a su disposición. Por eso cuando por fin pudo regresar con Star Glossaric se alegra de que ella no cayó ante las tentaciones del capítulo de Eclipse ya que él no sabía que a Star no le iba a afectar. Es posible que Glossaric tenga alguna especie de visión futura que le permita ver los escenarios más probables muy parecida a la de Garnet de Steven Universe. Eso explicaría que Glossaric supiera que había una probabilidad de que quemaran el libro de hechizos pero le sorprendió que realmente llegara a pasar. Vemos que Glossaric está tan ligado al libro de los hechizos que hasta su existencia depende de él. Sin embargo en el capítulo Toffee vemos que él está en un lugar donde nadie ha estado antes según sus palabras pero en ese lugar no se ve el libro de hechizos en ningún lado así que probablemente el libro sí fue destruido físicamente pero Glossaric todavía sigue vivo atrapado en aquel lugar. La única forma que se nos ocurre que pueda regresar es que la libreta en donde Star está anotando sus hechizos se convierta en el nuevo libro de hechizos y con esto Glossaric pueda volver a tener un vínculo con otro libro. Al parecer Moon se duerme boca abajo y... ¿con maquillaje? Vemos que desde el capítulo Star Crush River estuvo haciendo fiestas como si lo pidió Moon probablemente para calmar la ira de los mi-humanos y que olviden lo sucedido con Glossaric y el libro de hechizos. Patrick Stump retoma su papel como Rubériot en este y los siguientes capítulos. Vemos que Marco llega a Mewni junto con una caja de Sugar Seeds. Tal vez, al verlo tan deprimido, los padres de Marco le dijeron que fuera a Mewni para asegurarse de que Star estuviera bien. No nos muestran cómo fue que Marco abrió un portal hacia Mewni, pero lo más seguro es que usó sus tijeras dimensionales. Vemos que debido a la falla de magia, el domo que protegía el campo de maíz está muy debilitado. A final de cuentas, tanto River como el monstruo tenían razón. Si nos fijamos detenidamente, podemos ver que los movimientos que hizo River indicaban que el monstruo se alejara del castillo, pero cuando regresaba sus manos a su cabeza pareciera que está llamando al monstruo hacia él. Además de Warnicorns, en Mewni también hay gatitos unicornios, ¿entonces se llamarían Catnicorns? Parece que el lago que rodea a Mewni es en realidad una fosa mágica. Seguro la pusieron para mantener a los monstruos alejados, pero se ha secado debido a la falla de magia. Moon le dejó muchos trajes a River porque ella planeaba irse por mucho tiempo. Seguramente, desde el inicio, ella planeaba esconderse en el santuario de Glossaric, ya que aunque el comité de magia reviviera, no iban a poder vencer a Toffee. River menciona que en Mewni tienen un santuario de tortugas en donde ayudan a las tortugas necesitadas. A pesar de que Mewni parece un pueblo atrasado y de tercer mundo, ellos se preocupan por el bienestar de otros seres vivos y probablemente tengan otros santuarios para más tipos de animales. Vemos que Moon y Star se quedaron mucho tiempo en el santuario de Glossaric pues se acabaron toda la comida de la máquina expendedora. No sabemos cuántos días llevan en aquel lugar, pero para ese punto Ludo ya se había convertido en Rey de Mewni, por lo que sí tuvieron que pasar varios días. Repentinamente, la baba que estaba en la fuente de Glossaric comenzó a desbordarse e inundar todo el santuario. No se explica por qué sucedió esto, pero nosotros especulamos que, al no poder encontrar a Moon y Star, las ratas regresaron al castillo Poderfly sin ellas. Toffee, adentro de la varita, deduciría que Moon y Star lograron refugiarse en el santuario de Glossaric y manipuló la magia corrupta para inundar el lugar y tratar de ahogarlas. Esto explicaría también por qué las ratas comienzan a buscarlas en el lago en donde estaba el santuario. Tampoco sabemos muy bien cuál es la naturaleza de esta baba negra. Este líquido es muy parecido a la sustancia de la que se encuentra hecho Toffee, pues cuando Marco le atraviesa su cuerpo con un puño, vemos este líquido en su mano y cuando Star le lanza un gran rayo, solamente quedan sus huesos y ese mismo líquido. De la misma forma, cuando Toffee se encontraba dentro de la varita, él estaba hecho de esta sustancia. Según Toffee, esta sustancia era la magia de la varita corrompida. Tendría sentido que fuera este tipo de magia, pues la fuente de Glossaric debería rejuvenecer, pero en este momento, por la falla de magia, se encontraba corrompida. Pero si en verdad este líquido es ese tipo de magia, ¿entonces significa que Toffee está hecho de magia corrompida? Tal vez esta sea la razón por la cual Toffee es inmortal y puede regenerarse, aunque no necesariamente, ya que Rasticore también es inmortal y nunca hemos visto que esté hecho de este líquido negro. De hecho, en Storm the Castle, Toffee tampoco tiene esa baba negra, por lo tanto, nosotros creemos que actualmente, Toffee está hecho de este líquido debido a que estuvo adentro de la varita por mucho tiempo, lo que lo convirtió en un ser mágico. Cuando Star usa su varita con magia verde, vemos que la baba negra brilla como si estuviera activada. Esto parece ser una prueba de que esta baba negra efectivamente es la magia corrompida, por lo tanto, el santuario de Glossaryk sería la fuente de magia del universo. Por esta razón, cuando Star lanza un hechizo de magia verde con su varita, esta baba brilla, ya que la varita de Star está accediendo a este poder. Cuando Moon tomó la varita, curiosamente, esta no cambia de forma. Puede ser que esto sea debido a la falla mágica o al hecho de que la varita de Star le falta a la mitad de la estrella y, por lo tanto, no puede cambiar su apariencia. Nos sorprende ver a Moon juzgando a Bufrog solamente por ser un monstruo, ya que en Face the Music vimos que tenía una buena relación con la familia Averius, quienes también son monstruos. Tal vez ella solamente confía en los monstruos que forman parte de la realeza, como lo son los Averius y el monstruo con el que firmó el Tratado de Paz. Bufrog nos revela que es germofóbico. La germofobia o mejor conocido como misofobia es el miedo patológico a la suciedad, la contaminación y los gérmenes y, por consecuencia, una obsesión por la limpieza, aunque Bufrog no parece ser alguien misofóbico, sinceramente. Este capítulo nos demuestra qué tan fría puede llegar a ser Moon cuando se trata de proteger a su hija, ya que dejó al comité de magia sin dudarlo y tampoco fue por River cuando se enteró que Toffee había tomado el castillo Butterfly. Algunos de los juegos de mesa de Bufrog son parodias a nombres de juegos reales como Hungry Hungry Mewmans y Hungry Hungry Hippos, Monstrópoli y Monopoly y Mewman Trap y Mousetrap. Vemos que los monstruos tienen una especie de campaña anti-mewmana, ya que los títulos de estos juegos antagonizan a los mewmanos. De la misma forma, la portada de Puddle Defender tiene como villana una mujer que se parece bastante a Moon. Algo similar vimos en el capítulo Ride the Cave donde Bufrog estaba leyendo un cuento sobre un monstruo que derrotaba a los mewmanos. Bufrog escoge al monstruo Babushka. Esta palabra en ruso significa abuela y también se refiere a la bufanda triangular usada como una capucha cuyos extremos se atan por debajo de la barbilla. Gracias a la conversación entre Moon y Bufrog podemos ver que actualmente los mewmanos y monstruos están peleando en defensa propia. Al inicio, su rivalidad comenzaría porque los mewmanos llegaron y les arrebataron injustamente su tierra por lo que los monstruos intentarían retomarla en varias ocasiones. Sin embargo, con el paso del tiempo esta idea se ha ido retorciendo a tal punto de crear concepciones erróneas del bando contrario. Por esta razón, gracias a la reciente interacción que ha estado teniendo Star con los monstruos han empezado a descubrir que tal vez no son tan diferentes como ellos llegaron a creer. En el capítulo Star Seating parecía que Mika y Nileo eran gemelos ya que compartían el mismo huevo. Pero en este capítulo nos damos cuenta de que en realidad son siameses. Irónicamente, Katrina tenía razón. Star sí murió después de todo. En las fotos Star usa dos vestidos. El que está usando en su foto de niña había aparecido por primera vez en el flashback de School Spirit. Por otra parte, el segundo es muy parecido al vestido que usó en el capítulo Britney's Parry. Entre las cosas que tiró Ludo vemos retratos individuales de River, Moon y una Star de bebé. Además, en el fondo se puede ver un oso con un cuerdo que es muy parecido a Burnicorn, uno de los monstruos del ejército de Ludo. Y también se parece al peluche que tenía Star cuando era niña. Si se supone que Ludo tiró todo lo que tenía la cara de una butterfly, ¿significa que también tiró todos los cuadros de las otras reinas? Ludo tiene mercancía oficial de él. Esto nos recuerda al capítulo Face the Music en donde Star tenía su propia mercancía. Al parecer, los miembros de la familia real como reinas y princesas tienen sus propios productos, por lo que no sería de sorprenderse encontrar pelucas de Moon. Debido a las antorchas en la pared y los billetes que sostienen a River, en los análisis de las promos, nosotros especulábamos que Ludo se iba a llevar a River al templo de los monstruos, pero en este capítulo vemos que en realidad lo tenía prisionero en el calabozo del castillo Butterfly junto con Marco. Es muy curioso que ambos lugares tengan calabozos muy parecidos. La voz de esta chica mi humana está hecha por Dara Nefsi, la creadora de la serie, que como podemos ver en los créditos del final, ella también participó como actriz de voz. Ella ya había participado anteriormente en el show, como la voz de Starfan 13, Sabrina y la princesa Pixie. Ludo tiene una pesadilla donde dice que no quiere pelar maíz. Parece que ese era uno de sus muchos traumas de cuando era niño y vivía con su familia, rencor que le contó a Moon en Star Crush. Es muy interesante el contraste de personajes entre Moon y River con respecto a la jugada de ajedrez y la frase que dice River, el secreto para ganar es proteger al rey. Mientras Moon sacrifica a todos para proteger a su hija quien para ella representaría al rey del juego, River, el rey de Mewni, se sacrifica a sí mismo para proteger a todos. Este es el sexto capítulo de doble duración de la serie. Los cuadros de Ludo cuentan una historia diferente a la realidad para que se vea como un verdadero salvador. Según el primer cuadro, la madre de Ludo encontró a su hijo en un río. Esta es una clara referencia a la historia de Moisés de la Biblia que fue encontrado por la princesa de Egipto en el río Nilo. El segundo cuadro retrata los eventos no vistos que tuvieron que suceder después del final del capítulo de Mark 1 the King en donde Ludo llegó a invadir a Mewni pero en esta versión River es mostrado como el villano. Me imagino que si Ludo tuviera un cuadro como las demás reinas se vería algo así. El último cuadro nos cuenta lo que está sucediendo actualmente con Ludo como rey de Mewni y según esta versión es un rey generoso que atiende las necesidades de los miumanos. Los cuadros vienen acompañados de una canción cuya letra complementa la historia narrada por las imágenes. Algo interesante es que según la letra dice que él es alto. Recordemos que la familia Berius es alta pero Ludo fue el único que nació en Nano. El que la canción diga que Ludo es alto parece delatar que tiene problemas para aceptarse como es algo que viene demostrando desde el inicio de la serie como cuando Ludo solía pedir muchos cojines para sentirse alto. En la batería vemos el símbolo de la mano varita de Ludo sin embargo debido a que le falta un dedo parece una mano cornuta que es una postura de mano que entre sus varios usos y significados se popularizó en la música rock y heavy metal. Curiosamente vemos que Toffee le habla a Ludo y le propone que mande a volar por los cielos al coro con levitato dando la excusa de que estuvieron desafinados. Esto parece indicar que la idea de mandar a volar a la gente con levitato surgió de Toffee y si no fue así por lo menos disfruta hacerlo. Puede ser que Toffee obtenga gran satisfacción en infundir miedo en el reino de Meuni con su poder. Después de todo fue idea suya ir a invadir Meuni. Otra posibilidad es que Toffee en realidad construyó este imperio como carnada para atraer la atención de Star y Moon ya que como no las pudo encontrar mejorará que vengan hacia él plan que terminaría funcionando. Según el elevador el castillo Butterfly o por lo menos esa torre tiene 11 pisos y el balcón en donde se encontraba Ludo parece que está en el cuarto piso y el cuarto de trono donde normalmente se encuentran los reyes está en el décimo piso. Toffee le ordena a Ludo que no pueden matar a Star por lo que la ponen en el calabozo. Probablemente Toffee quiere mantener con vida a Star para poder hacer un intercambio con Moon y así recuperar su dedo. Al parecer la relación entre Star y Marco parece estable por el momento. Ambos hablan entre ellos sin mostrarse torpes ni nada por el estilo a pesar de que Marco sabe que Star está enamorada de él. Pero hay que recordar que se encuentran en una situación de peligro en donde en realidad no tienen tanto tiempo para hablar sobre ellos. Por esta razón ninguno de los dos ha hablado sobre los sentimientos de Star hacia Marco. Habrá que esperar a que salgan los siguientes capítulos de la tercera temporada para ver cómo avanza el triángulo amoroso entre Star, Marco y Jackie ya que recordemos que a pesar de que Marco se encuentra en Muni él sigue siendo el novio de Jackie. Según el mapa de Marco además del calabozo y el cuarto de tronos el castillo Butterfly tiene una piscina adentro una habitación para guardarropas y un salón de comida donde dan hamburguesas. Solamente el cuarto de trono y el salón de comida se conectan por una puerta los demás cuartos se conectan por medio de los ductos de ventilación. La mascota virtual que pone Marco es un Tamagotchi este es un aparato electrónico japonés con la forma y el tamaño de un huevo que en su pantalla tiene una mascota virtual probablemente Marco la tenía en su bolsillo ya que después de eso saca 650 dólares que como descubrimos en el capítulo Heinous es la cantidad que gana por las regalías de las muñecas de la princesa Marco. Ludo deletrea incorrectamente la palabra varita en inglés la deletrea como W-O-N-D en lugar de W-A-N-D dando a entender que no sabe escribir. Star nos revela que Toffee se encuentra dentro de las dos varitas algo que es bastante sorprendente ya que Toffee solamente ha sido capaz de hablar con Ludo pero no con Star. Nosotros creemos que Toffee está en la varita de Ludo pero como ambas varitas están conectadas como nos reveló Moon en Return to Mewni la corrupción de Toffee también ha estado afectando en cierta medida a la varita de Star como lo hemos visto a lo largo de la temporada anterior. Extrañamente aunque la magia de Moon estaba fallando desde el capítulo Return to Mewni vemos que ella es capaz de usar magias sin la varita para liberar a Marco puede ser que aquel hechizo no requería tanta magia y por eso fue capaz de realizarlo pues vemos que solamente consistía en llenar su mano con energía. Al parecer los sentimientos de los usuarios de magia están muy relacionados con sus poderes ya que vemos que Moon inconscientemente usa el mismo hechizo con el que liberó a Marco pues vemos que sus mejillas brillan y durante unos instantes también sus manos mientras golpea el barandal lo que ocasiona que se rompa. Decimos que los sentimientos están muy relacionados con la magia pues en esta ocasión los poderes de Moon se activaron por un ataque de preocupación e impotencia. Otra instancia donde sucedió esto fue más adelante cuando Moon acaba de atestiguar la muerte de su hija y sus mejillas se tornan negras y las marcas en su mano se extienden por todo su brazo debido al sufrimiento de dolor y odio que siente hacia Toffee. Se revela que la varita de Ludo también tenía su propio unicornio a pesar de solamente ser la mitad de la estrella de la varita. Esto significa que ambas varitas tenían su propio unicornio. El nuevo unicornio de Star lo vimos al final de Storm the Castle y el de Ludo lo vimos hasta este capítulo. Parece que el unicornio de Ludo estaba corrompido debido al color verde de su aura. Esto parece indicar que ambos unicornios estaban conectados de cierta forma ya que en el capítulo My New Wand Glossary descubre que el unicornio de Star también estaba corrompido. Se revela que durante la explosión del hechizo susurrado la persona que se encuentre cerca para recibir la explosión terminará entrando en la varita. Esto lo hemos visto tanto con Star como con Toffee. Star correctamente dedujo esto cuando recordó los eventos de Storm the Castle pues la última vez que Star vio a Toffee fue cuando se quedó esperando a la explosión. Con esta nueva información por fin podemos entender las acciones de Toffee en aquel capítulo. Probablemente en aquella ocasión Toffee obligó a Star a hacer el hechizo porque no sabe las palabras exactas que se tienen que decir o porque solamente las Butterfly pueden hacerlo. Una vez usado el hechizo susurrado Toffee por fin podría entrar a la varita y corromper la magia desde adentro. Este era el gran objetivo de Toffee desde un principio entrar en la varita y corromper la magia del universo desde adentro ya que como vimos en el capítulo Fortune Cookies Toffee muestra un gran rencor hacia la magia de las Butterfly ya que él fue afectado por ella y también gracias a la magia fue que masacraron a los monstruos en el día de la Mi Unipendencia. Se revela que cuando se hace el hechizo susurrado sobre una varita que está rota esta no se vuelve a partir en dos sino que simplemente se desactiva y pierde la magia de su estrella. A pesar de que Ludo y Star se encontraron cerca de la explosión solamente Star fue absorbida por la varita. Nuestra explicación es que Ludo no pudo haber sido absorbido ya que él es la varita. Como la mitad de la estrella está unida con su mano técnicamente todo el cuerpo de Ludo sería el mango de la varita y por lo tanto la varita no puede entrar en ella misma. Vemos que Star es capaz de poseer a Ludo de la misma forma que lo hace Toffee esto lo puede hacer gracias a que Ludo fue afectado por el capítulo de Eclipsa dejándolo expuesto a que pueda ser poseído. En aquel momento solamente Toffee se encontraba dentro de la varita siendo capaz de transportarse al cuerpo de Ludo. Ahora que Star también se encuentra dentro de la varita ella puede aprovechar esto para controlar a Ludo. También se revela que dos personas pueden estar adentro de la varita al mismo tiempo en este momento Star y Toffee y probablemente la varita pueda albergar a más personas. No sabemos qué sucedería si todo un grupo de personas se queda cerca de la explosión para ser absorbidas. ¿Todos serían absorbidos? ¿O solamente uno de ellos y los demás morirían a causa de la explosión? Cuando Star usa el hechizo susurrado Moon rápidamente le pide que huya. Esto nos daría a entender que cuando las princesas se les enseña este hechizo también mencionan que viene acompañado de una explosión de la cual deben de alejarse. En Storm de Castle Star sabía que debía esconderse y en este capítulo también lo sabía Moon. Sin embargo lo que ninguna reina de Moon sabía es que si te quedas a recibir la explosión en realidad eres transportado dentro de la varita. Esto lo tuvo que descubrir Star. Nosotros tenemos una teoría para explicar esto. El hechizo susurrado fue creado por una reina hace mucho tiempo. La creadora de este hechizo fue la primera que lo utilizó pero como ella no sabía que después vendría una explosión ella se quedó cerca de la varita y durante la explosión fue absorbida por esta. Adentro de la varita descubriría que se encuentra toda la magia del universo y que es capaz de influir en ella. No sabemos cómo pudo salir de la varita. Tal vez desde afuera unieron los dos fragmentos de la varita para completarla o tal vez ella desde adentro influyó en la magia para salir de la varita. Sea como sea que haya salido una vez afuera ella le enseñaría este hechizo a su hija pero agregaría que deben huir de la explosión asegurándose así que ninguna reina sea capaz de volverse a meter en la varita debido al gran poder al que pueden acceder en el interior de ella. Sin embargo lo que todavía no se ha explicado es porque Toffee sabía que el hechizo susurrado te permitía meterte en la varita. Adentro de la varita la mayor parte se encuentra hecho de baba negra y solamente hay unos cuantos destellos de baba dorada. Toffee nos explica que la baba dorada es la magia pero desde que él llegó ha estado corrompiendo la magia dejándolo como baba negra. Esto nos confirma que Toffee era la causa de la falla mágica del universo. A Toffee le tomó toda la segunda temporada poder corromper en su totalidad la magia debido a que al inicio de la temporada solamente la varita de Star estaba afectada un poco pero conforme fueron avanzando los capítulos la magia en general se vio afectada a tal punto que para el inicio de la tercera temporada Star solamente podía hacer magia verde con su varita Moon no podía hacer muchos hechizos con su magia y toda la magia en general estaba fallando. Esto significaría que adentro de la varita se puede acceder a toda la magia del universo de hecho ya se había hecho referencia a esto en la guía de Star y Marco en donde Star explica a grandes rasgos la anatomía de su varita en ella nos muestra que alberga lo que ella describe como importancia cósmica que puede que esté haciendo referencia a la magia del universo por alguna misteriosa razón el cuerpo de Toffee está hecho de una enorme baba negra sin embargo el de Star está normal tenemos dos explicaciones para esto la primera es que Toffee se encuentra de esta forma debido a que lleva mucho tiempo dentro de la varita como explicamos en nuestro análisis de Podall Defender Toffee era un septariano normal pues cuando perdió su dedo y brazo vimos que estaba hecho de carne y hueso pero al meterse en la varita fue corrompiendo la magia y debido a que se quedó mucho tiempo adentro él se combinó con esta magia corrupta por eso cuando sale de la varita vemos que está hecho de esta baba negra pues él ahora es un ser de magia corrompida probablemente si Star se quedaba adentro por mucho tiempo ella se iba a convertir en baba dorada la segunda explicación implica recordar el capítulo Stam de Castle cuando Toffee se metió a la varita sabemos que él perdió su cuerpo pues vemos que los huesos de su brazo quedaron al lado de la mitad de la varita no sabemos por qué no sucedió así con Star pero esto podría explicar que solamente la conciencia de Toffee entró a la varita y él manipuló la magia para formarse una cabeza y manos y como Star si entró con su cuerpo ella se vea normal adentro de la varita vemos que las mejillas de Star brillan de color dorado cuando toca un poco de magia dorada esto parece indicar que la magia de Star está ligada con este tipo de magia de hecho más adelante vemos que cuando sus mejillas brillan puede hacer que la magia dorada brille con más fuerza y de esta forma poder encontrarla sin embargo sus mejillas no brillan con la magia corrupta esto significa que Star sin su varita solamente es capaz de acceder a la magia dorada por sí sola esto explica por qué Moon no era capaz de hacer hechizos ya que ella también solamente puede hacer magia dorada y como vimos dentro de la varita quedaba muy poco de esa magia por otro lado la varita de Star es capaz de acceder a ambos tipos de magia tanto la dorada como la verde por eso durante esta película la única magia que produce es verde porque quedaba poca magia dorada en resumen las butterflies solamente pueden usar magia dorada cuando no tienen su varita o cuando excavan por fundo y si no hay este tipo de magia no son capaces de hacerlo algo curioso es que Toffee puede corromper la magia cuando la toca sin embargo parece que Star no puede purificar la magia tocándola nosotros tenemos dos explicaciones de por qué Toffee tiene esta habilidad la primera y menos probable es que Toffee sabe mucho sobre la varita y la magia de las butterflies lo habíamos visto estudiando sobre la varita en mi independence day y él sabía que el hechizo susurrado te permitía meterte en la varita algo que ni Moon ni Star sabían es posible que él también sabía cómo corromper magia mientras que Star no sabe cómo purificarla la segunda explicación y la que creemos más probable es que cuando Moon le lanzó el hechizo oscuro a Toffee él quedó con magia corrompida vemos que cuando Moon recita el hechizo su varita se llena de una baba negra muy parecida a la magia corrupta si se trata de la misma baba significa que este hechizo fue un disparo que convierte a la magia en corrupta y por lo tanto Toffee tenía esta magia en su interior por eso cuando Toffee tocó la magia dorada con su mano era capaz de corromperla vemos que Toffee tiene más facilidad para controlar a Ludo que Star probablemente esto se deba gracias a que Toffee lleva más tiempo dentro de la varita y tiene más experiencia controlando a Ludo o tal vez debido a que es más poderoso ya que la gran mayoría de la magia está corrompida cuando Toffee abre los ojos vemos que Moon está reflejada en sus dos ojos sin embargo en la tercer promo de The Battle for Mewni esto fue editado pues pusieron a Star en el ojo derecho de Ludo cuando Toffee recupera su dedo vemos que deja al cuerpo de Ludo el cual se queda sin conciencia durante unos segundos en este momento vemos que el cuerpo de Ludo se queda en Stasis con los ojos negros y flotando en el aire de la misma forma como quedó el comité de magia y Glossary cuando Toffee recupera su dedo vemos que su cuerpo se regenera una vez que su mano y su dedo se unen en una de las mejores escenas de la serie es interesante que una vez teniendo su dedo Toffee recupera su cuerpo puede ser que Toffee solamente necesitaba su dedo para poder regenerarse aunque no creemos que ese sea el caso ya que en Star Crush Toffee regeneró a los humanos sin la necesidad de recuperar su dedo otra opción es que Toffee siempre pudo haberse regenerado durante todo este tiempo pero nunca lo hizo porque su principal objetivo era corromper la magia del universo y no lo hizo hasta este capítulo donde finalmente corrompió casi toda la magia y por lo tanto ya no era necesario que siguiera dentro de la varita cuando Moon observa que Toffee destruye la estrella donde estaba su hija sus diamantes empiezan a tornar negros y las marcas de sus manos se extienden por todo su brazo sin haber hecho el hechizo oscuro esto parece indicar que no es necesario hacer el hechizo oscuro para que las marcas negras se manifiesten en los brazos con el simple hecho de tener sentimientos de profundo odio es más que suficiente por lo tanto cuando Moon le quitó el dedo a Toffee en ese momento lo odiaba por haber asesinado su madre lo que dio pie a que sus marcas se manifestaran además esto también nos indica que en algún punto de la vida de Eclipsa ella odió a alguien tanto como Moon odió a Toffee pues vemos que las manos de Eclipsa también están muy marcadas Moon intenta realizar una vez más el hechizo oscuro pero ahora en el corazón de Toffee para matarlo pero vemos que no funciona una explicación a esto podría ser porque ya no había más magia más adelante cuando Star habla con Glossaric él dice que ya no hay magia y que el caldero solamente tiene sopa ordinaria recordemos que Toffee transformó toda la magia en magia corrompida y puede ser que cuando destruyó la mitad de la estrella terminó destruyendo este tipo de magia el único tipo de magia que quedaba otra explicación puede ser que como la varita de Star no cambió de apariencia aunque Moon la estuviera agarrando entonces Moon no podía usarla debido a que Star seguía siendo su dueña y solamente ella podía usarla sorprendentemente Toffee es bastante fuerte en realidad nunca lo habíamos visto pelear cuerpo a cuerpo pero fue capaz de detener los golpes de Moon mandar a volar a Marco hasta la pared y enterrar a Moon con sus manos seguramente su gran fuerza sorprendente capacidad regenerativa e inteligencia fue lo que lo posicionó como uno de los generales del ejército de monstruos durante la guerra contra los miumanos a pesar de que Toffee rompió la varita en pedazos Star sigue adentro de ella aunque ahora la magia corrupta se encuentra alterada pues vemos que la marea subió probablemente porque la varita se hizo añicos Star se ahoga en la magia corrupta y al parecer termina muriendo pues vemos que ella llega al mismo lugar en donde se encontraba Glossaric según Glossaric este es un lugar en donde nadie más ha estado en Tumblr Ariel Racing Herald una revisora de storyboard de la serie dijo que ella cree que el fondo de aquella escena estaba etiquetado como purgatorio aunque parece que no está muy segura suponiendo que este lugar es el purgatorio significaría que Star en realidad sí murió adentro de la varita nuestra teoría es que este lugar es el más allá que existe dentro de la varita aquí solamente hay tres seres Glossaric Star y el unicornio el cual vemos en el fondo del caldero a este lugar solo pueden acceder seres mágicos muertos que estén vinculados con la varita como Glossaric o seres que hayan muerto dentro de la varita como Star y el unicornio por esta razón Glossaric dice que nadie ha estado en este lugar pues esta es la primera vez que él muere y Star sería la primera butterfly que murió adentro de la varita Glossaric se disculpa con Star porque en Ray the Cave pareció que la traicionó así que parece que en realidad Glossaric no es tan neutral como pensábamos pero si entonces siempre ha sido bueno ¿por qué se dejó matar por Toffee? supongo que nunca podremos entender las acciones de Glossaric vemos que Glossaric tiene un caldero con sopa retomando la metáfora dada en el capítulo Make New Wand en aquel capítulo Glossaric compara a la caldera como el universo y a la magia como el caldo dice que la varita solamente puede tocar la superficie del caldo pero que Star puede excavar profundo para obtener los trozos en este capítulo Glossaric dice que el caldo solamente es sopa ya no es magia y en el fondo del caldo podemos ver el diseño del pequeño unicornio de la varita esto podría significar que la magia del universo está usando toda su energía para crear un nuevo unicornio y así descorromper la magia pero como está muy debilitada el unicornio está tardando mucho en crecer Star malinterpreta a Glossaric y piensa que la está retando a que excave profundo lo cual terminaría siendo metafórica y literalmente con su magia logra acelerar el proceso de crecimiento del unicornio hasta que lo deja como un potro con esto la magia se descorrompe pues vemos que en el santuario de Glossaric empieza a salir magia pura hemos visto muchos comentarios diciendo que el unicornio está saliendo de la bola de pudín que hizo Glossaric en el capítulo Book Be Gone ya que esta tiene una aura dorada aunque esta es una buena teoría la verdad nosotros no creemos que sea así debido al hecho de que cuando Glossaric desaparece la bola de pudín no lo hace esta solo se cae inmediatamente indicando que solamente era pudín común y corriente lo que si desaparece con él es el palo que la sostenía pero probablemente eso se deba a que lo hizo con magia vemos que cuando el santuario de Glossaric empieza a brotar magia dorada las cápsulas se abren y el comité de magia ha revivido pues vemos que ya no tienen los ojos vacíos la varita de Star una vez más cambia de aspecto ahora con un par de cuernos muy parecidos a los de ella y unas alas de mariposa que podrían hacer referencia a su apellido y a su estado de libertad al parecer es necesario un nuevo unicornio para que la varita se actualice ya que en Storm de Castor la varita solamente cambió cuando el unicornio italiano se metió en la vieja varita y ahora la varita de Star volvió a cambiar solamente cuando nació el nuevo unicornio como podemos ver en los storyboards el diseño de la nueva varita de Star todavía no estaba decidido en su versión anterior era una enorme estrella con un par de alas según Sabrina Cotuño una de las escritoras y artista de storyboard de la serie la primera mitad de la secuencia de transformación de Star está inspirada en las transformaciones de las últimas temporadas de Sailor Moon Crystal y la segunda mitad en las transformaciones de Digimon además de una nueva varita vemos que Star resurgió con su estado de miubertad y al mismo tiempo estaba excavando profundo esta transformación ya la habíamos visto antes con Moon en el capítulo Game of Flags en donde además también estaba excavando profundo por otra parte en Star Crush Moon solamente entró en su estado miubertad pero no excavó profundo los colores dorados de Star recuerdan a la transformación de Super Saiyajin de Dragon Ball otro anime que Daron Epsi ha admitido que ha influenciado este show sin embargo esta transformación no la puede sostener por mucho tiempo pues solamente fue capaz de lanzar un poderoso rayo antes de volver a la normalidad además parece que el estado miubertad potencia los poderes de los miumanos pues Moon también lo usó para pelear contra Toffee vemos que Star lanza un gran rayo dorado algunos piensan que es el mismo hechizo que Eclipse le enseñó a Moon aunque no creemos que se trate de este ya que parece que Star no usó magia oscura pues el color del rayo no era negro y sus manos no mostraron las marcas con forma de venas seguramente es un hechizo completamente diferente pero igual o más poderoso que el de Eclipse pues aparentemente es capaz de matar a Septarianos vemos que Toffee se burla de Eras Butterfly porque piensan que ganaron y les dice que él es el que hace los planes y solamente él sabe cómo terminará todo nosotros personalmente creemos que Toffee se encontraba desesperado y en negación por haber perdido aunque hemos visto que muchos creen que en realidad todo esto sigue siendo plan de Toffee lo cual es posible después de que Toffee muriera repentinamente las marcas de los brazos de Moon le comenzaron a doler más adelante cuando Moon va a ver a Eclipse podemos notar que sus brazos ya no tienen esas marcas nosotros especulamos que por alguna razón las marcas de Eclipse se transfirieron a los brazos de Moon y por eso le empezaron a causar dolor probablemente esto pudo haber sido debido a la muerte de Toffee el trato que hizo Moon con Eclipse consistía en que en cuanto su enemigo muriera ella iba a liberarse no se especifica que debe de haber muerto con el hechizo tal vez al dispararle sin haberlo matado lo que hizo el hechizo fue indicar quién era el enemigo más odiado de Moon pero el trato sigue en pie y se va a cumplir cuando el enemigo muera sin importar la manera en la que esto suceda esto podría confirmarse cuando vemos que el cristal de Eclipse comienza a grietarse y de hecho en la pequeña promo que salió el 17 de julio se da a entender que Eclipse saldrá del cristal ya que se escucha un nuevo diálogo en donde ella pregunta cómo te resultó el hechizo seguramente dirigiendo hacia Moon lo cual confirmaría su regreso y que Toffee si murió en esta batalla el portal que hace Star es el mismo que hizo en Storm de Castle por lo que ahora sabemos que Ludo estará vagando en el espacio una vez más vemos que cuando Star hace aparecer la bolsa de papitas su magia ya no es verde esto confirma que la falla de magia ha sido reparada y por ahora todo ha vuelto a la normalidad ok parece que existe un reino de águilas del cual River ahora también es rey aunque seguramente esto solo es un chiste temporal por último notamos que esta película tiene muchos paralelismos con Storm de Castle el final de la primera temporada 1 hay un pequeño chiste con Rafael y el teléfono 2 en Storm de Castle Star irrumpe en el castillo Averius y contrariamente en Marco and the King Ludo irrumpe en el castillo Butterfly 3 Marco y Star se reúnen después de haber sido separados 4 Star y Marco se dan un largo abrazo 5 Bufrog es apoyo de una Butterfly para luchar contra Toffee 6 Star y Ludo se alían para derrotar a Toffee 7 Star hace el hechizo susurrado 8 hay una explosión en un castillo 9 Toffee hace un acuerdo para conseguir lo que quiere en Storm de Castle fue marco por la destrucción de la varita y en este capítulo fue Star por su dedo 10 Ludo es expulsado del cuerpo de un monstruo 11 la varita de Star cambia de apariencia 12 Toffee parece morir aunque en esta ocasión es más probable que se haya muerto 13 Ludo es aventado al vacío y 14 ambos capítulos terminan con el villano de los siguientes episodios aunque no se sabe si Eclipse era villana pero hasta el momento se ha dado a entender que ella es la siguiente antagonista estas fueron todas nuestras teorías análisis y especulaciones de la película The Battle for Mewni de Star vs las fuerzas del mal si les gustó el video les agradeceríamos que se suscribieran a nuestro canal y le den click en la campanita recuerden darle like y compartirlo y mientras tanto les dejamos otros videos que les pudieran interesar adiós The Battle for Mewni